Lunes 11 de marzo, 6.10 de la mañana. El primer viaje es de los más complicados. Manuel Antonio Bonilla lo sabe muy bien después de 17 años de labor. Mediodía. Se prepara para su tercer salida. No es un trabajo soñado. Son 11 horas al día. Cero actividad física. Solo conduciendo, escuchando cientos de bocinas, buscando pasajeros y esquivando bausas. Un poco cada vez más que todo la atepelada que tiene que mañanear uno. Eso es lo único que hace un poco. ¿A qué hora se le da? Casi a las 4 de la mañana o 3 y media. Tal vez no conocen mucho conocimiento de lo que es andar en un microbus manejando. Tiene que tener un poco de paciencia uno. Aguantar a lo máximo cuando pueda. Cualquier viaje genera presión. ¿Se encomienda a Dios cada vez que sale? Cada vez que salgo. Con este trabajo no se sabe si uno va a regresar o qué. ¿Te da miedo ser motorista? Un poco porque como usted sabe, aquí no sabe realmente qué persona lleva usted. La misma historia. ¿Qué consecuencias puede tener en un ser humano un trabajo como este? Y si en transporte público también hablemos que en el público hay de todo tipo de personas. Hay gente grosera, malcriada, hay gente educada. Todo eso es estrés. Están en un estrés constante. Entonces tienen que controlar también ese tipo de estrés. Pero imagínese una persona violenta y agresiva en estos tipos de trabajo. Lo que hace es sacar más la agresividad. Puede ser un desencadenante de episodios de violencia. Hay personas que no están capacitadas como para esos tipos de trabajos y otros que sí. Y también una persona que anda totalmente desequilibrada, con un montón de problemas, alterada, y tiene ese tipo de trabajo, tarde o temprano va a haber una catástrofe. Aunque Miguel dice que maneja la situación, sería de las excepciones. Las autoridades creen que de los 9.000 motoristas que hay en el país, muchos pueden responder violentamente ante un percance vial. Y a esto le agregamos al consumo de algún tipo de sustancia. Entonces para realizar bien su trabajo, para aguantar 12 horas o más, entonces esto lo lleva a cometer este tipo de actos. Y un posible enfrentamiento verbal desencadenaría la intolerancia. Entonces el llamado, la recomendación es a la población. Si se ve involucrada en un accidente de tránsito, más si es del sector transporte o el tipo de vehículo que sea, lo que nosotros recomendamos es evitar la discusión. Una solución sería una prueba psicológica para este tipo de trabajadores. ¿Es posible? Bueno, realmente los exámenes que hay son un examen de la vista, un examen teórico y un examen práctico. ¿Por qué no hay un examen? Bueno, realmente hoy por hoy no está contemplado, dijéramos, en la ley. Este miércoles continuará la investigación especial. No se la pierda. Ricardo González, TCS Noticias.